Así podrían ser los gráficos de GTA 6 parte 2 Si dejas tu like en este momento y te suscribes tendrás buena suerte el resto de tu vida GTA 6 es el juego más esperado desde hace años y al parecer Rockstar está haciendo un trabajo increíble con todas las nuevas mecánicas e implementaciones que harán el juego el mejor de la historia Y a continuación verás como podría lucir gráficamente que sería espectacular Así que no olvides seguirme para la siguiente parte Deja tu like si te ha gustado como se ven estos gráficos